Aquí está, Siñaki. Avánzanos algo. ¿Cómo podrías definir el estado anímico de Ingrid Casillas, Siñaki, ahora mismo? Hombre, pues... Como a mí, cuando me quitaron Estudio Estadio. Jodido. Pero nunca se ha querido ir del Real Madrid. Ni cuando estaba Mourinho, ni ahora. Y eso que aquí... Salió uno diciendo que un amigo de alguien le había dicho que se quería ir. No es verdad. A día de hoy, no se quiere ir. Vamos, ni se le ha pasado por la cabeza. Áncero Castrinakis, compañero del S.A.M., explícamelo. Mourinho le quitó por un asunto personal. Ya está ahí. Y no quiero hablar más de Mourinho. Le quitó por un asunto personal. Lo obtuvo y ahora le ha quitado porque Ancelotti cree que está mucho mejor Diego López. Y eso es indiscutible y además es incuestionable. Y Diego López lo está haciendo bien. Y yo ahí ni voy a discutir. Pero te voy a decir más. Pero te voy a decir más. Tenemos a Alfredo Duro el teléfono. Ya no hablamos de Casillas. Sí, sí, no. Es de Casillas y Alfredo Duro tienen una última hora que puede ser importante. Alfredo Duro. Hola, Alfredo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sobre Iker Casillas, ¿qué pasa? ¿Qué no me das ahí? Última hora. Bueno, pues que están pasando demasiadas cosas en las últimas horas como para dar por hecho que Iker tiene tomado una decisión. Porque ahora mismo no la tiene tomada. Hombre, no faltes a Iñaki Cano que tiene su información. No, pero él tendrá la suya. Yo digo que Iker no se quiere ir. Ahora mismo no se quiere ir. No, no merecerá eso. Pregunto a Alfredo. Alfredo, Iñaki, primero tú y luego Alfredo. La situación ahora mismo de Casillas, ¿cuál es? ¿Está hundido? No. ¿Está desanimado? No. ¿Tiene ganas de pelear? Mucha. Es una buena noticia. Mucho. ¿Qué significa tener ganas de pelear? ¿De machacarse, de trabajar y de demostrar a todos los que dicen que ha venido pasado de peso que no es cierto? ¿Es verdad que Iker ha llegado con dos kilos y medio de más? No. No, según mi información. ¿No ha llegado con dos kilos y medio más? No. Ha venido más tarde que los compañeros, pero no ha venido con dos kilos y medio de más. Está bien físicamente, tiene que trabajar mucho para demostrarle que es mejor que Diego. Que, ojo, que vaya por delante aquí. Que es que él no discute, digo el portero, que Diego López sea el portero... ¿Con qué te han dado ganas? No, 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 no. Sí, vamos a ver si aquí... Primero, yo no tengo aquí a quitarle la razón a nadie, menos a... A Iñaki. Vale. Pues además, joder, si no he empezado a explicar y ya estamos estableciendo conclusiones sobre lo que yo no he explicado... Imagínate, yo lo que creo es que es demasiado arriesgado incluso lo que yo voy a decir sobre la velocidad con la que están pasando muchas cosas en torno a Iker Casillas. Porque una película era ayer por la tarde, otra cosa fue por el partido, otra cosa ha sido esta mañana, otra cosa ha sido a media tarde y otra cosa está siendo desde las ocho o las nueve de la noche. ¿Por qué? Porque ahora se están produciendo cosas muy serias, muy serias en torno a la posibilidad de que Iker Casillas salga del Real Madrid. Y ya está, y aparte que es una consecuencia lógica. Yo lo que quiero decir es que a lo largo del día de hoy, especialmente durante la tarde, se han producido llamadas concretas al entorno de Iker Casillas para hacerle llegar posibilidades de salir del Real Madrid del 2 de septiembre. Antes del 2 de septiembre. Lo que yo creo, pero no lo sé con seguridad, es que lo que para Iker Casillas era algo que no ofrecía ningún género de dudas hace cuatro o cinco días, ahora ya, de forma absolutamente razonable, empieza a generar dudas. Porque hay gente cercana a Iker Casillas, gente con confianza, que le hace ver que esta es una situación sin retorno.